¡Que venga el grito llambero! ¡Que venga el grito llambero! Yamba, 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 yamba Sabroso, ahí llegó mi compadre el guacha Ese rey es, los riques carpinteros Sabroso, venga el sol Salud en especial, panito para toda la tropa Que acaba de llegar, esta noche la tropa del infierno Todos los 35 esa noche, nuestro llamazo queremos escuchar Es el areno, todos los del tablón Listas para apoyarte, con un llamazo bien chingón Y que diga, esta noche, todos los de casita suereve Vamos a bailar Llega el acordeón, le haga el acordeón Yamba, 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 yamba Llegaron los arrepentidos Esta noche el rollín de a, todos mis votos del rosario Panito de cesión, para el famoso aquí El rey de las pantallas, Daniel Jiménez Para mi niña Tania Alex y la pequeñita Dianita y Ambero ese corazón Y ahí llegó el barrio boxe Para Cucú, Daniel Slim Para Evita Deportes y Copeles Para Jorge el solo perico Y ahí llegó el famoso chaparro Todos los que faltaron Y la flaquita Mari Amor y Ambero Y ahí llegó mi compadre el bofo Esta noche es el gamacho Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Llegó el melo sonidero TV Esta noche los Reis Todos los gaitones Para el famoso Rata Rex Para Poke Ese cachorro el caricatuna Siempre con la calidad del sonido de escenio Y para mi compadre el patio y el loco Que quiere su Juan Juan Vamos a bailar Esta noche llegó la Cháquis Y su hermosa miradita Esos son los caudillos del Giavi Y ahora Oye Juanito Llegaron los sonideros en Movimiento TV Esta noche Apoyo total La calidad del sonido en el exterior Un sonido totalmente sin balas y sin trompetas Para Ruli Para Dickies Ese mi compadre el topo el calaca Llegó el inglés Para el Ahoris Ese mono el pongo En la puña Guachareca Y aquí en Paseco Vamos a bailar Juan Lanzo Con Jol y poquito brillo Llegaron mis chavacos y los supergérmenes Preciosito para Dini Juan las carnalitas fue heredas Hoy con su padrino Beba La gente de San José Allí en Boxair Ese champi Allí en Paseciclo Para Fils Ese panqué Para el Lonchadux Para el Bello Ya llegó Carlicos hasta Atlanta, Georgia Juan el famoso Douglas Juro Tlaxgalita ¿Oy con quién? Toda la onda manía Hoy con la llamomanía Sabroso Ya llegó mi compadre Gumaro Todos los del barrio de la Pechuga Allí en Sacramento, California Aferrados Todos los caudillos del Giali Al Pato Lucas Allí en Angleson Venga los tamores Amores, tamores, tamores, tamores Todos los primos al silencio Ya llegó mi niño el Duvali Y la pequeñita Dianita ¿Otra? Ahí mueve ¿Otra vez? Para Panchito Para Enlaza Para Amigo Para el Ramsés y Gol Ya llegó Lupita Para mí Para Pequivón Chiquitita Zapachurro Y la pequeñita Street Allí en Progreso Hidalgo Amor y Amreo Ya venimos Ya llegamos Para que veas Que todos los guapos Como Como te apoyamos Cambazo que romper a los guapos Guapuá Guarita en especial Con la famosa voz de pata Para mi compadre Eh Eh Que tiene su guapuá Llegar a los del barrio Boxer Amor y Amor Como te lo Tres Tres Gracias.